¡Hola Supercreativos! Bienvenidos otra vez a su canal Antifacita DIY, donde nuestra misión es rescatar la creatividad y hacer manualidades únicas y divertidas para ustedes. El día de hoy les compartiré decoraciones de Among Us para impostores que seguro les encantarán, tanto como a estos tripulantes baltarines. El día de hoy estoy colaborando con el canal Martín Benítez. Primero tomamos una hoja negra, la doblamos por la mitad y nuevamente por la mitad y marcamos un triángulo. Tú puedes usar regla y lápiz, pero yo prefiero doblar un piquito por la mitad y de ahí guiarme para marcar el triángulo. Fíjate que la base del triángulo quede donde está doblado y no se puede abrir y el vértice superior en la parte de abajo donde se puede abrir. Ya que tenemos el triángulo lo cortamos con paciencia para que nos quede bonito. De esta manera nos saldrán dos banderines por hoja. Haz los que necesites para las palabras que elijas. Yo escogí la palabra felicidades, por lo que utilizaré seis hojas. Ya que tenemos nuestros triángulos, puedes utilizar las plantillas que podrás descargar gratuitamente en la descripción para calcar las letras con ayuda de una pantalla y luego rellenarlas con corrector o pintura. O simplemente intentar dibujarlos por ti mismo. Dibujamos algunas lindas estrellitas para darle un estilo como la pantalla del inicio del juego. También puedes guiarte y dibujarlas tú mismo sin calcarlas. Tal vez se pregunten por qué no mejor imprimir la plantilla. Uno, porque quería enseñarles otra forma de hacer los banderines. Y dos, porque no tengo impresora que imprima en blanco. Por lo tanto, para lograr las letras blancas tendría que gastar mucha tinta negra que sería el fondo del banderín. Pero esto ya queda a tu decisión. Terminadas las letras, pegué los banderines a una serie de luces. Si no tienes, puedes usar un lazo o estambre como lo hicimos en la decoración para cumpleaños de tripulantes. Y si no has visto el video, te invito a verlo después de este. También está súper linda. Tú puedes imprimirlos y hay más de un diseño. Después imprimimos o dibujamos las letras de impostor o impostora. Luego las plantillas de nuestro nombre con estilo de la letra de Amón Oz y a los tripulantes. Pegamos debajo de los banderines, prendemos las luces y listo. Ya tenemos nuestra decoración para una fiesta de impostores, que según la encuesta de la pestaña Comunidad, es su rol favorito. ¿Quieres ver más manualidades y decoraciones de Amón Oz para tu cuarto, fiesta de cumpleaños o para regalar? Suscríbete, que subiré más videos sobre esta temática. Si te gustó el video, no olvides darle un super like y comentar qué más manualidades les gustaría que hiciera. Gracias a todos los que interactúan con mis videos, porque eso me anima mucho a hacer más y mejores videos. Comparte este video, te lo agradecería muchísimo. Les envío un abrazo chispeante y muchos besos de colores. Los quiero muchísimo. Le quiero enviar saludos a Angie Luna. ¡Feliz cumpleaños! Espero que te la hayas pasado increíble. Iguales a Amar Vásquez, a José Santiago Lozana Vargas, a Octavio Luna, a Elías MJ, a Yanis Canro Cajamarca y a Ari Hernández. Y a todas las personas especiales que estuvieron conmigo en el estreno más exitoso en la historia de Antipasita. Les invito a conocer el canal de Martín Benítez. Él ha realizado muñecos de tripulantes e impostores y de los sombreros de Among Us.